A fin de acelerar los tiempos de respuesta y apoyo a las acusaciones de los alumnos contra acoso y violencia de género, la Universidad Nacional Autónoma de México contará a partir de enero próximo con ocho nuevas unidades para la atención a denuncia. Estas nuevas sedes serán instaladas en las Facultades de Estudios Superiores Acatlán, Aragón, Iztacala, Zaragoza y Cuautitlán, así como en las direcciones generales de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Además, una unidad dará atención de forma itinerante en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, ubicadas en otros estados, dio a conocer en un comunicado la UNAM. Destacó que estas nuevas unidades de denuncia comenzarán a operar en su totalidad en enero próximo, una vez que se cuente con el personal debidamente capacitado. En su discurso de toma de posesión para un segundo periodo al frente de la UNAM, Enrique Graue dijo que se deben modificar las acciones que sean necesarias en el Protocolo de Atención contra la Violencia de Género, actuar conforme a la legislación y contratos colectivos y acelerar los tiempos de protección y respuesta. Hay temas que no pueden esperar, entre ellos el de garantizar el respeto a las mujeres. Si hay algún tipo de violencia que no podemos tolerar, es que las universitarias sean acosadas o violentadas en su integridad.